¿Qué haces aquí? Vine a ver a Marina. ¿Para qué? ¿Para lastimarla más? ¿Para decirle qué o qué? ¿Qué? A ver, yo le ofrecí mi apoyo. Le pedí que definiéramos nuestra situación juntos. Es ella la que me sigue rechazando. Sí, 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 pero ¿por qué no puedes creer en lo que ella te dice, en lo que siente? Bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Que me trague todo el rencor que le tengo a Isauro? No, eso es exactamente lo que quiero que hagas, Alberto. Ya, olvida todo, ve con Marina, es tu mujer, esté responsable de mi hijo. A ver, ¿cómo lo sabes? Todo lo que estoy viviendo. No voy a discutir contigo tampoco. Oye, yo sé qué onda tú. Es el esposo de Marina. ¿Cómo que el esposo? A ver, espérate. Pues que no era soltera y el papá de su hijo la dejó, ¿o tú? Algo así, algo así. Sabes que se me hace conocido, pero no sé de dónde tú. Ah, ya, 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 ya. Estaba su foto en el periódico del que le leyeron a Mariana en el mercado. ¿Qué periódico? Eh, hombre, uno que se iba a casar con una tal Vanessa Vallealgo, Valleosada, no sé qué, algo así. Se me hace que de la impresión por eso aventó el chamaco, tú. Qué gusto verlos, ¿eh? Ay, no te pasas, cada vez nos hablas menos. Ay, hermanita, hombre, no te sientas. Tampoco hay mucho que contar por acá, ¿eh? Todo está bien. ¿Cómo te va la chamba? ¿La chamba? Bien, 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 bien. Es este... ¿Cuál chamba? Es la que te dije que te iba a decir que ya al último no te dije que me subieron el sueldo y todo eso. Ah, sí, sí. No lo había platicado, pero qué bueno. Sí, sí, todo muy bien, muy bien, increíble. Pero ya, ¿por qué perdemos el tiempo aquí? Vamos a ver al niño, a los cuneros. Ay, sí, quiero conocer a mi casi sobrino. Disculpa que hayamos llegado así con las manos vacías, pero tuvimos que salir muy a la carrera. Ay, no se preocupen, ya es un regalo que estén aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos, vamos, los llevo por allá, por allá. Como que salió muy guarillo, ¿no? ¿Qué piensas, papá? Nada, hija, era un comentario nada más. No estarás pensando que se parece al doctorcito ese doble cara, ¿verdad? No, hijo. Mira, los recién nacidos nunca se parecen a nadie. Aquí lo importante es que ese hijo de Marina ya le va a dar la mejor educación que pueda. Ay, Dios, traigo garras, espera, voy a tomar agua. Ándale, jefecito. Oye, ¿ya le dijeron a Marina que salió tan grito? No sé. Bueno, no. Para ella él es hijo de Alberto y nosotros no somos nadie para estarle metiendo la duda. Ajá. ¿Qué tienes? Bueno, ¿qué pasó? Nada, hermanita. Resulta que salió en el periódico que Vanessa y Alberto se van a casar. Otra vez. Mola. Bueno, ¿qué no se supone que estaban saliendo? Se supone, yo también creía eso, pero no sé ahora por qué se enojó y ya ni me contesta las llamadas. Ay, pues, mira, ni me sorprende, ¿eh? A ver si así te das cuenta que esa chava, por mucho que te quiera, no va a dejar el mundo al que está acostumbrada. Ay, hermanita, yo pensé que a pesar de todo el amor iba a triunfar. Ajá. Mira. Ay, Lino. Yo sé que te está yendo muy bien por aquí, que ya tienes trabajo y toda la cosa, pero ¿por qué no te regresas al rancho? Mi papá y yo te extrañamos muchísimo. No, hermanita, en el rancho ya no tengo nada que hacer. Aquí en la ciudad tengo un par de cosas que arreglar, ¿eh? Y entre esas cosas, Vanessa. Necesito saber por qué se enojó, por qué está mal ahora. Siempre estamos bien y luego mal, que me ama y luego que no, que Alberto y luego que yo, ya. Traté de avisarte que venía para acá, pero me quedé sin pila. ¿Cómo estuvo tu día, guapo? Pésimo. ¿Y eso? Fui a ver a Marina. Y en ese es su hijo. Espero que no te sientas ofendida. No, obvio no. Yo soy perfecto. ¿Qué onda? Ay, me pidió que fuera a ver al niño, que lo tomaran mis brazos y que... que sintiera lo que ella siente. ¿Y lo hiciste? Estaba ahí, en los cuneros, y pedí verlo. Cuando la enfermera me dijo que era el único niño rubio que había nacido, de inmediato se me vino a la mente la imagen de ese... maldito violador. Ya no pude verlo, ya no pude, no pude, no pude. Me dio miedo terminar odiando a un ser inocente. No debiste ir, guapo. Tu presencia lastima a Marina. A ti también, a ti te afecta muchísimo verla. Es que ahora que nació el niño me entró esta incertidumbre, Mane. Necesito. Necesito saber si es mío o no, no puedo estar así. ¿Tú crees que yo la podría convencer de que le hagan la prueba al niño? No, 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 Vania, no creo, no creo. Es que a mí me gustaría intentarlo. No, mira, ya, olvídalo. Olvídalo, perdóname, ni siquiera debería de contarte todo esto. Claro que sí. Alberto, antes que nada somos amigos, tú lo sabes. Hola, estoy buscando a Marina Ríos. Permítame. Eh, la paciente ya dejó el hospital. ¿Cómo? Vanessa. Vanessa, tengo que verte. Quiero que me digas en mi cara lo que está pasando. ¿Estás seguro de que te vas a casar con Alberto? Buenas noches. Hola, hola, Buenas noches. Adelante, pasen, pasen. Vimos que Marinita llegó con el bebé. No queremos importunar, pero... Sí, y se nos hizo muy extraño que saliera del hospital a esta hora. Hola. Lo que pasa es que ya no tenía mucho caso que me quedara ahí. Necesitaba yo descansar en algún lugar más cómodo. Ay, la verdad es que no me gustan mucho los hospitales. Ay, de todos modos tienes que tomártelo con calma, Marina. Sí, ya sé. Y si necesitas algo, ya sabes que trabajo en casa. Podemos conocer al bebé. Ay, claro, espérenme. Bueno, a mí me van a disculpar. Tengo que ir a chambear un rato, ¿vale? Nos vemos el rato. Permiso. Paulino. Buena suerte. Gracias, Ana. Ay, qué lindo, qué lindo.